ok bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos les tengo aquí en especificaciones tengo un área en mi canal su canal de ustedes donde ustedes pueden ir y buscar ahí especificaciones desbrozadoras motosierras vayan al playlist vayan al área de playlist y ahí van a encontrar más pronto el vídeo que que les pueda servir a resolver su problema que tienen el día de ahora voy a hablar de un motor muy popular en los motores juzpanas en los tractores como estos muchos muchos tipos de tractores los tractores de un solo cilindro la mayoría a usan un motor muy popular que viene siendo el motor color color es el motor color coverage es el motor con el color college se lo voy a escribir aquí aquí rápidamente es el motor color es un color 20 de un solo cilindro es un college con ex millones millones de estos motores se construyeron y se vendieron es el color 20 color 20 color 20 y les tengo ustedes ya cuando venga el tiempo de la calor y estén listos para cortar su pasto o su césped y le quieren hacer afinación o tunar acuérdense que estos motores para que te duren mucho tiempo tienes que darle mantenimiento que es el filtro del aceite filtro del aire a filtro de la gasolina es es bujía nueva afilar afilar tus tus navajas y mientras que tú hagas esto estos motores estos tractores de cuatro tractores o otro tipo de motor de cuatro tiempos te van a durar muchos muchos años y vamos a ver ahorita aunque está oscuro afuera voy a llevar una luz para los umbrales para que vean ustedes visualicen el tipo de motor que yo les estoy hablando están listos vamos no sé no se apuren si ven todo oscuro ahorita le voy a poner la luz allá afuera para que vean el tipo de motor el tipo de motor que yo les estoy hablando a ustedes vamos a visualizar miren permítanme déjenme hacer unos arreglos aquí acuérdense que estoy haciendo esto por ustedes estamos viendo este es un color 20 un color correct color correct muy muy popular millones déjenme decirles millones de estos de estos motores se vendieron así que si tú estás en argentina o en un lugar donde hay mucho pastos en méxico colombia otro país del mundo y usa este tractor corta césped que no te sorprenda que te vas a encontrar estos motores constantemente entonces ya que se acerque el tiempo de cada les voy a decir depende el uso que tengas pero si lo usas constantemente de menos de menos cada dos años se recomienda cada año darles mantenimiento pero depende cuánto tiempo tú lo uses si lo usas allá una vez al mes se recomienda que que entonces que cada dos tres años le cambies el aceite si lo usas a una una dos veces por semana es cada año entonces los fabricantes recomiendan que un mínimo un mínimo de de cada de cada 50 a 100 horas de servicio cambies tu aceite y le des afinación ahora aquí es aquí es el punto muy importante donde yo quiero compartir con ustedes muy muy importante aunque estamos hablando de un motor de un color 20 correcha la bujía la bujía la bujía que usa la bujía que usa es la peca acá la beca de como aquí beca r5 y aquí tengo una parte de la cajita miren la pueden ver aquí aquí está más clarito no se puede ver bk r5 el filtro del aceite que usa es de la marca stems es el ciento es el 120 guión 523 o el número de parte de la kawasaki del filtro del aceite es el 20 guión 0 41 13 guión 5 acuérdense que existen los cross over o sea los números de referencia mientras que tú tengas el el número de parte de cierta marca del producto puedes hacer referencia de la puede ser una referencia la misma parte en una marca diferente es muy fácil que la pueden hacer en el lugar donde vayas a comprar tus partes para motores de jardinería filtro de gasolina es el 120 guión 886 y tenemos la marca stems aquí el filtro el el de la marca stems y aquí tenemos el filtro del aire el filtro el filtro del aire que es a que es el 20 0 83 06 esa es el número de parte del filtro del aire de la marca original color puedes usar este número de referencia para obtener un filtro si tú lo deseas de una marca más económica aunque claro que la cola siempre va a recomendar sus partes eso es eso es lógico lo sabemos pero si tu presupuesto no te alcanzan puedes usar las mismas partes con marcas más económicas claro yo aquí en el youtube tengo que recomendar para no tener problemas las marcas las partes que los ellos recomiendan que son las partes originales siempre es siempre lo mejor pero muchas veces la economía el bolsillo no nos ajusta para hacer eso entonces ya ustedes pueden hacer lo único que pueden hacer según la economía que tengan bueno pero yo recomiendo las partes originales así que tengan un día maravilla un día maravilloso maravilloso acuérdense que no importa el modelo de tractor que sea a craft man a sea un husbarna sea un jarmen no importa un trooper no importa la marca que sea mientras que tengan el mismo modelo de motor son las mismas partes las que se usan así que entiéndanme lo que les quiero decir si el tractor que fuimos a ver no fueron juzbana fueron craft man pero tiene este tipo de motor color 20 courage va a usar estas partes así de fácil y de sencillo que tengan un día maravilloso y acuérdate que la palabra de dios dice en hechos capítulo capítulo 4 versículo 12 no hay en otro nombre salvación dado a los hombres más que el poderoso nombre de cristo jesús si quieres ser una persona nueva si quieres tener salvación tener una vida nueva y una vida llena de éxito una vida llena de salud de vitalidad de paz de alegría acepta a jesucristo como el señor de tu vida y tu salvador y verás que dios puede cambiar tu vida y bendecirte más de lo que tú te imaginas reparación de motores de jardinería apóyame con un me gusta suscríbete haz comentarios y comparte con tus amigos nos vemos en el siguiente vídeo adiós